Fíjate que eso que dijiste que hacían su campamento, entiendo que se encomendaban a un santo patrono estos campamentos y por eso nosotros tuvimos acá, escapa mi memoria, la persona que conocí, pues yo ya llevo fijos 41 años aquí en Cancún y tres anteriores, bueno, conocí a una persona que era un pintor de brocha gorda, muy conocedor de la historia porque aquí, de aquí era su papá, de las personas estas extrañas, raras que dices, pero cómo, pues si toda la gente vino de fuera, no, no, era de los de acá y me decía que el malecón Tajamar, que por cierto en lo personal y creo que a mucha gente, no nos gusta el nombre, estoy sincero se llamó en sus inicios malecón San Buenaventura porque por estar cerca del mar, la brisa era más benévola para refrescarse después de que salían del monte se refrescaban allá y se encomendaron al santo San Buenaventura a quien veneraban para que los proteja de todo esto que acabamos de decir y lamentablemente alguien ha cambiado el nombre, no sé quién y ahora después de pasar de, creo que hay un nombre anterior a este Tajamar, pues ahora le decimos Tajamar pero hubo un momento que el malecón Cancún se llamó malecón San Buenaventura que veo que tienes que veo que tienes y acá